Angustiados, así se encuentran los familiares de la menor de dos años de edad que resultó gravemente herida luego de ser atropellada por una motogarrucha. Sus allegados esperan que cuanto antes especialistas la valoren y evite complicaciones en su salud. Lo único que le pido es que el ARS que tiene la niña, mi nieta, que respondan, porque ella está en una situación muy peligrosa que puede perder la pierna. Y entonces yo ya fui, hablé, se me alzaron, me dijeron que yo no respondía. Afirman que están a la espera de que la menor sea trasladada a un centro asistencial de mayor nivel en la ciudad de Bucaramanga. Y en el día de ayer a las 7 de aproximadamente, 7.50 de la mañana, hasta el día de hoy nomás le han colocado puya, puya, no nos han dicho si la van a trasladar o no la van a trasladar. Tiene los tendones partidos, el hueso lo tiene fracturado, entonces para ver si nos pueden colaborar con la asistencia de vecinos, los pueden llevar hacia el cuerpo, hacia la clínica Bucaramanga. Hicieron un llamado a la EPS para que se le brinde atención médica especializada. Porque nos dicen que toca esperar 48 horas para poderle destapar la pierna a la niña porque la tiene vendada nomás con venda. Y hasta mañana, o sea que toca esperar hasta el día de mañana a ver qué nos dicen. Y eso no está seguro si la van a trasladar hacia Bucaramanga o no. Entonces para decirnos pueden colaborar con eso. El accidente se presentó en la estación del ferrocarril.